Yopal Empresarial, Ciudad Región con Río, joven, justa y todos trabajando. Estuvimos gratamente reunidos con el Dr. Jens, representante de la Universidad de Pardo, con el fin de hacerle una exposición a nivel general de nuestro municipio y de alguna manera solicitarle de manera muy especial que nuestro Yopal, que nuestro municipio sea tenido en cuenta dentro del Plan Maestro de la Orinoquia. En temas tan importantes como la agroindustria, como el medio ambiente, como temas como turismo y recursos hídricos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.